Hola, mi nombre es Nicole Torres. Yo soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y soy embajadora de HETS en mi institución. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo puedes acceder a uno de los servicios que HETS ofrece. Para ello es necesario que entres a la página de HETS.org, como pueden ver, y aquí dentro de todas las pantallas van a seleccionar Virtual Plaza. En esta barra que se despliega, ustedes van a seleccionar ESL Courses. Este curso es para estudiantes que deseen aprender inglés como segundo idioma. Aquí les da un poco de resumen acerca de qué contiene la plataforma y el link para que ustedes puedan acceder. Cuando ustedes presionen, los va a dirigir a la página donde están todos los cursos, que es USA Learns. Para ustedes poder entrar, deben crear una cuenta. La cuenta es gratuita, es muy fácil. Simplemente van a colocar un correo electrónico, su nombre, apellido y una contraseña. Esta cuenta es muy importante porque les va a permitir a ustedes guardar el progreso que ustedes vayan desarrollando en el curso o en los distintos cursos. Cuando ustedes, luego de haber creado esta cuenta, van a poder observar esta lista de todos los cursos que están disponibles para ustedes, vamos a seleccionar uno. En este caso, el de inglés primario, el inicio. Ustedes deben verificar de acuerdo a su nivel en este idioma, cuáles se acomodan sus necesidades. Como pueden ver, estos cursos están muy, muy organizados. Aquí estamos en la lista de las destrezas que contiene el curso. Podríamos seleccionar el de los números para mostrarles cómo se ve la plataforma. Siempre van a ver que cada destreza o sección está dividida en la introducción, que contiene toda la información y el vocabulario, un área para que ustedes puedan practicar el lenguaje y, al final, una prueba para que ustedes revisen qué tal están en esa destreza. Esto les ayuda a ustedes a determinar en qué destreza ustedes deben invertir mayor cantidad de tiempo. Si colocamos en la introducción, vamos a ver toda la lista de las lecciones que están disponibles en el área, como ya mencioné, de la sección de números. Algunos tenemos videos que ustedes pueden ver, como el de Classroom Lesson. Y así es como ustedes van a poder observarlo. Ustedes le darían a comenzar el video y van a ver los videos. Si ustedes desean también leer lo que están dialogando en el video, pues pueden colocar el botón que presioné y van a ver toda la conversación que está siendo dialogada en el video. Así que, estos cursos están muy, muy completos. Deben saber que estos cursos son totalmente gratuitos para los estudiantes. Es muy fácil de acceder. Si ustedes tienen alguna duda, no duden en comunicarse al correo electrónico info arroba gents punto org y al número de teléfono 787-616-3201. Gracias.